Y la verdad que es un gusto poder tener a esta persona que les voy a presentar a continuación porque también él se preocupa de la gente, se preocupa de que se pueda comer bien, hay que comer consciente, dice él. Muchos le dijeron que era el doctor Oz boliviano, él me va a decir si sí o si no, vamos a conversar con él. Bueno, Wolfan Keller lo saludamos, él es health coach, es entrenador de salud en español y bueno, y también es escritor y conferencista. ¿Cómo estás querido Wolfan? Linda, ¿cómo estás? Muy feliz de poder compartir este instante contigo, ser partícipe de tu programa y presto a responder todas las inquietudes que tengo. Bien, gracias, gracias por ser parte. Bueno, este programa se trata de historias, querido Wolfan, y siempre cuando conozco a una persona para entrevistarla, le pregunto y siempre surge mi idea y mi curiosidad, ¿cómo llegan a hablar de salud? ¿Cómo llegaste en la vida a hablar de salud? ¿Qué pasó para que estés hablando de salud? Bueno, pasó que yo era una persona muy chatarrera, comía lo que sea, donde sea y como sea. Eso me llevó a tener una gastritis crónica muy terrible, muy fuerte durante cinco años. Al extremo que yo, por más que tenía mis bolsitas de antiácidos, no me hacían efecto y me dormía ya del cansancio, del dolor y de la tristeza en las noches, porque ya no daba más del dolor. No había médico que me cure, me hice más de un examen clínico, hice los tratamientos más modernos, entre comillas, pero me la pasé muy mal. Y no fue hasta que en esa desesperación de no encontrar ninguna salida médica, pues me puse a googlear en internet y por ahí leí un articulito que decía, lo mejor para la acidez es tomarse un zumo de repollo verde. Entonces, pues ya que no hay que perder. Oye, lo voy a anotar porque yo tengo acidez, te cuento. Anótatelo, ya te digo. Esa fue, probé y me lo quitó como por arte de magia y dije, esta es la solución, ¿no? El zumito de repollo verde, hace un poquitito, unos 100 ml de puro, puro repollo, sin agua, sin nada de eso. Pero después me di cuenta que mientras seguía yo comiendo mal, pues me seguía dando acidez y seguía consumiendo repollo verde. Entonces dije, esta no es la solución, estoy cambiando simplemente la cura temporal en este caso. Así que a partir de ahí empecé a profundizar en el tema de la salud mucho, mucho, muchos años. Inclusive estudié en el Instituto de Nutrición Integrativa de Nueva York también. Pero ya te digo, en realidad ya voy como 10 años investigando sobre el tema de salud. Y más aún cuando hace unos años a mi mamá le detectaron demencia. Tú sabes que oficialmente la demencia no tiene cura, según la medicina convencional. Investigué mucho, hicimos una dieta y logramos frenar el proceso de mi mamá. Obviamente cuando la memoria recupera, cuando la gente recupera la memoria, también recupera sus malos hábitos. Y ese es un gran problema porque a partir de ahí, pues mi mami no quiso seguir con la dieta que le estábamos dando. A Dios gracias, todavía la tenemos consciente, despierta, lúcida. Converso casi todos los días con ella, pero bueno, no deja ser una experiencia dura. Y es que de esa manera, con la experiencia del Alzheimer, pues tuve un video, una entrevista que llegó a tener 10 millones de reproducciones. Me escribieron de todo el mundo, eso me llevó a dar conferencias internacionales. Y bueno, pues feliz y presto ahora a estrenar un nuevo libro y de esa manera para que sigas conociendo mi historia. Qué bueno, qué bueno, Welfan. La verdad que es interesante cuando uno lo vive, es decir, y esa búsqueda te hace una persona diferente. Ahora, ¿qué profesión tenías antes o tienes? Yo he estudiado cinematografía, soy cineasta, pero ya después de varios años me metí más en todo lo que es los contenidos. Me dediqué a escribir contenidos de crecimiento personal sin ser nuevaerista. Me gusta mucho el aspecto espiritual sin tocar el tema religioso precisamente. Y me di cuenta en un momento de que la alimentación no está separada de la espiritualidad. ¿No es cierto? Es más, creo que no puedes estar en paz y tranquilo cuando de pronto consumes alimentos que te ponen en modo de luchar o huir y estás con la adrenalina a full. Entonces creo que debe haber eso y creo que ya no es tiempo de gurús enfermos, de gente espiritual con achaques severos. Creo que lo espiritual y la alimentación debe ir por parte de la mano. Es interesante el hecho de poder enfocarte en la alimentación y en el cuerpo físico. Es decir, ¿qué es lo que hay también en tu mente? También puede ser parte también tu dolencia física. Muchos lo dicen, ¿estás de acuerdo? Sí, totalmente, totalmente. Lo mental, lo intangible, lo mental intangible afecta a lo químico en tu cuerpo. No en vano cuando estás preocupado, te estriñes o te dan dolores de estómago, unos cólicos, o sea, la parte emocional, la parte de estrés y que es intangible, invisible, genera una reacción química. Pero la parte química también genera una reacción en lo intangible. El claro ejemplo de que doy es que cuando te tomas unas cuantas copas de más, ese alcohol hace efecto en la cabeza y te cambia el estado de ánimo, ¿no es cierto? Lo mismo pasa con las comidas. No en vano hay gente que de pronto tiene antojos de cosas dulces o de reposterías y se pone ansiosa. ¿Por qué? Porque no ha satisfecho esa parte química que su cuerpo le demanda. Claro. Vegano, pregunto, ¿hay veganismo en lo tuyo o no? Mira, justamente eso aclaro en el libro. Hay mucha desinformación con el tema veganismo. Yo podría decir que mi dieta se basa en plantas, para ser más concreto, porque el veganismo no necesariamente, cuando hablas de una dieta basada en plantas, te refieres a que buscas cosas absolutamente naturales y especialmente orgánicas. Mientras que en el veganismo, que defiende la vida animal, no siempre se alimentan con cosas naturales. Hay mucha comida chatarra para veganos también, así que hay que ser muy puntilloso en ese sentido. Bien, carne, la carne, ¿se puede comer carne? Me acaba de escribir un oyente, ¿puedo comer carne? Me dice, porque saber comer. Bueno, de comer, de poder comer, puede comer. Yo recomendaría que no la come en la mañana, sino a partir de la cena. Sin contar el tema, sin contar el tema que la misma Organización Mundial de la Salud la ha declarado cancerígena a partir del año 2015, justamente por todo el proceso industrial que lleva el consumo de carne y la venta de carne. O sea, desde cómo se cría al animal, con las cosas que le inyectan, con las cosas que come, etcétera, etcétera. Y posteriormente ya en el proceso del carneado, del faineado, donde ponen toda clase de aditivos para preservar la carne y son aditivos extremadamente tóxicos y no en vano. Por eso la Organización Mundial de la Salud la ha declarado cancerígena. Pero yo sé que la gente no quiere muchas veces cambiar sus gustos, la parrilladita del fin de semana, pero por lo menos que se abstenga lo más que pueda. Claro que sí, la parrilla, el churrasquito, ¿verdad? De fin de semana. Bueno, quiero decirle a la gente que está en sintonía, estamos en vivo por Facebook Live, por el DB Radio y estamos también, alguna consulta por WhatsApp, 750-2897, el DB Radio, aquí estoy. Y bueno, estamos hablando de Saber Comer con Wolfgang Keller. Él, de hecho, a su vida es de profesión cineasta, pero decidió dedicarse a la salud física y mental también. ¿Por qué? Por la experiencia que tuvo y más aún con la experiencia de su mamá. Qué duro, ¿verdad? El tema del Alzheimer, qué duro es manejar esto. ¿Cómo fue lo tuyo? Si me puedes contar a grandes rasgos, ¿cómo enfrentaste esto en tu familia, Wolfgang? Mira, primero y principal decir a la gente que antes la demencia se llamaba demencia senil. El Alzheimer es el tipo más común de demencia. Pero ahora se le ha quitado la palabra senil porque puedes entrar en demencia fácil a los 40 años o menos, inclusive, si no sabes cuidarte. Entonces, hace unos 4 o 5 años, mi mamá empezó con los típicos olvidos que ella los achacaba a la vejez, ¿no? Ay, me he olvidado esto, ¿para qué he entrado a la cocina? ¿Qué me querías decir? Y ese tipo de cosas. Y no le dimos importancia. Pensábamos que era algo normal, ¿no? Que viene con los años. Pero después empezó a hacer los olvidos, fueron cada vez más agudos, pero tremendamente agudos, al extremo de que ella, por ejemplo, entraba a la cocina para hacerse un té, sacaba el azúcar, sacaba el agua, y después se había olvidado para qué había sacado y volvía a guardar el azúcar y volvía a guardar el agua y se iba. A ese nivel de corta era su memoria y eso era duro. Entonces, obviamente, mientras avanza la enfermedad, quienes sufren, especialmente esto es la familia, porque la persona no se acuerda lo que te acaba de decir, inclusive, no es nuestro caso, pero deja de reconocer a los hijos o de pronto piensa que sigue en edad laboral y quiere irse de la casa para su trabajo cuando ha dejado de trabajar hace 20 años. Entonces, algo que la gente no toma conciencia de lo que es el Alzheimer y la demencia, por supuesto, nos ha afectado mucho. Hemos tenido que tomar medidas radicales en el tema de la alimentación. Hemos podido ayudar con eso, mi mamá. Si bien ella tiene muchos problemas ahora, a Dios gracias, por ejemplo, el año pasado, el anteaño pasado, antes de la pandemia, me ha tejido una bufanda, puedes imaginarte eso. Yo feliz que lo haya hecho con mano propia. Pero con esto yo quiero decirle a la gente que tiene seres queridos con demencia, con Alzheimer, o inclusive que posiblemente sea un candidato al Alzheimer, que cambie su alimentación, porque la demencia y el Alzheimer es un tema de salud alimenticia, es un tema de metales pesados que se puede evitar. Así que si una persona tiene 40 años o 50 años y empieza con olvidos cada vez más frecuentes, ojo, preste atención y no en vano al Alzheimer le llaman diabetes tipo 3. No sé si será lo correcto, pero te da mucho que pensar. Mira qué interesante. Ahora, en esto, ¿qué es? Es decir, tu mamá comenzó a cambiar su alimentación. ¿Qué es lo que más empezó a comer? ¿Vegetales? Sí, sí. Le hicimos una dieta basada en plantas y con una suplementación muy fuerte en tema de vitaminas y suplementos. Y, por supuesto, hemos quitado al máximo la carne. El gluten es tremendamente dañino el gluten. Y lo que sí es complicado en el caso de mi mamá, justamente también por la edad, es que hay un batido específico para quitar metales pesados, pero de pronto, en este caso, mi mamá me dice, no quiero. Entonces, no la puedes obligar. Ese es un serio problema. Pero sí hemos atacado grandemente con alimentación. Hemos quitado por completo los alimentos procesados. Nada en caja, nada en lata, nada de carne roja. Todo eso hemos reducido al máximo. Y yo creo que eso es lo que más bien hasta el momento la mantiene en el estado de relativa. O sea, ella es muy lúcida. Me sorprende con sus respuestas, pero su memoria a corto plazo sí pues nos desorienta a veces. Claro, claro que sí. ¿Cuántos hijos son? Somos cuatro. Y mi mamá ya está llegando a los 88 años. Mira, mira, pero está ahí. Bien. Maite Flores, hola lindo. Un saludo desde España. Gente que nos ve desde España. Para ti, Benjamín Isol. Gracias, José Luis Ralde. Excelente entrevista. Felicidades Wolf and Keller. Y al programa Aquí Estoy. Vamos a aprender a comer nuevamente. Estamos a tiempo, dice José Luis Ralde. Claro que sí, tenemos que comer. Ahora, y ahí yo te quiero hacer una pregunta justamente sobre este mensaje. No importa la edad, podés cambiar de alimentación y te puede ayudar en la salud. Es decir, no importa qué edad tengas. O si hay una edad donde podés comer todo, te permitís de todo. A ver, contame un poco eso de las edades. Mira, cambiar a una buena alimentación siempre es bienvenida. Tengas la edad que tengas. Lo que pasa es que cuando uno es joven y se da todos los gustos del mundo, no siente efectos colaterales durante varios años porque su hígado todavía es robusto y es joven. Pero si te fijas, Linda, en los últimos años tú encuentras gente de 14, 15 años con fibromialgia, con estreñimiento, con gastritis, gente entre los 20 y 30 años que ya tienen cáncer. Y no se dan cuenta que es por un tema de alimentación. Mucha gente piensa que es genéptico, pero si te fijas, hace unas décadas atrás nuestros tatarabuelos no vivían las enfermedades y la obesidad que vivimos actualmente. Entonces te das cuenta que eso es un estilo de vida poco saludable y muchas veces de manera inconsciente. Es por eso que uno come lo que quiera, se revienta en las fiestas, me entiendes, le mete de todo unos atracones que lo calma con un antiácido, pero después sigue en la rutina hasta que la cosa se vuelve intolerable. En todo caso, si alguna de las personas que no se escucha ya tiene alguna afección, nunca es tarde para cambiar de alimentación. Es más, sí o sí le va a hacer un gran bien y en poco tiempo además. No es que necesite estar 10 meses con un cambio de alimentación para ver los resultados inmediatos. Bien. Bueno, y yo te quiero preguntar, Welfand, ¿cómo es tu alimentación cada día? ¿Qué haces? ¿Cómo es tu rutina de alimentación? Por favor, contame. Muy bien, claro que sí. Yo empiezo en la mañana en ayunas con medio litro de agua con medio limón. No, no es limonada. Eso yo hago, eso yo hago. Lo haces muy bien. Y te voy a explicar por qué. A ver. Justamente por parte del libro es saber por qué lo haces. Claro. Cuando tú tomas medio litro de agua con medio limón, el limón es para activar el agua, no es para hacer limonada. Es para activarla, para ponerla viva. Lo que pasa es que en la noche cuando tú descansas en el estado más profundo de tu sueño, el hígado empieza a limpiarse de todas las toxinas y toda la basura de tu cuerpo. Exacto. Y al día siguiente, no en vano, vas al baño a primera hora. Pero cuando tomas el agua, esa agua ingresa a tu, llamémoslo a tu sistema linfático, ingresa a tu organismo y se encarga de liberar de todas las toxinas cuando vas al retrete. Es como si jalaras la cadena. Ah, mira. Entonces, es por eso que tomes por lo menos medio litro de agua porque hay mucha extensión en tu cuerpo a donde el agua debe llegar. Ahora, ¿tiene que ser tibia, fría? No, no, a temperatura ambiente. Perfecto. No, 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 no necesita mucha ciencia. Media hora después de mi agua, yo tomo medio litro mínimo de zumo de apio. Zumo de apio puro, puro, sin agua, sin azúcar, sin miel, sin nada, puro. Pero para eso yo utilizo una masticadora lenta. Las masticadoras lentas son vitales para esto. Pero si no tienes eso, ok, una sumidora convencional aguanta. Pero cuando puedas conseguirte una masticadora lenta, una slow juicer, como dicen en inglés, cómprate. La slow juicer, bien. Media hora después de tomar mi jugo de apio, recién desayuno. Y mis desayunos son normalmente frutas con vegetales. Por ejemplo, puedes consumir un par de manzanas con unos cuantos dátiles y con varios tallitos inclusive de apio. O de pronto me hago un zumo de manzana al cual le pongo avena, al cual le pongo un par de plátanos, o le pongo una papaya, y me sale un smoothie de este tamaño gigantesco que me deja satisfecho. Pero el detalle es el siguiente, Linda. Durante la mañana no consumir grasas, por más buenas que sean. Nada de grasas. Y por supuesto, abstenerte del gluten, que es un tema que posteriormente podemos hablar. Pero mi desayuno en resumen es frutas y vegetales durante toda la mañana de manera abundante. ¡Qué belleza! Y al mediodía, o hay algo a media mañana que siempre dicen. Sí, por ejemplo, lo que te mencionaba de los tallitos de apio con un par de manzanas y dátiles, te genera la mezcla necesaria de glucosa, de potasio y de sales minerales. Eso te va a dar mucha energía y te va a dar los nutrientes que necesitas. No creo que puedas comer más de dos manzanas y dos tallos de apio y un par de dátiles. Y eso es mucho más saludable. Por supuesto que te comas una empanada, ¿me entiendes? Claro. Por supuesto, así que por ese lado va la cosa. Bien. ¿Al mediodía, cómo te alimentas? Bueno, yo soy muy líquido. Soy muy líquido. No, no, no. Me hago muchos smoothies. Me hago muchos batidos, como se dice, ¿no? En serio. Pero si voy a comer algo físico, pues en mi dieta están las papas, están los camotes y, por supuesto, los vegetales. Está además decirte que yo no consumo carne, no consumo lácteos, no consumo nada de proteína animal. Así que si quiero satisfacer un poco el volumen de comida, consumo mucha papa, pero sí papa al vapor, no papa frita, está de más decirte. Y lo mismo con el camote, champiñones, en fin. Es una dieta muy ligera, muy abundante y muy satisfactoria. Yo te quiero preguntar, ¿cuándo te das esos gustitos? Comerte algo rico, una hamburguesa, ¿o no hay? Bueno, por supuesto puedes darte tus gustos, pero lo que pasa es que uno es demasiado permisivo con su hamburguesa, ¿no? Es verdad, es verdad. Para uno ser un poquito permisivo son tres veces a la semana hamburguesa, por darte un ejemplo, ¿no? O sea, depende que... O un fin de semana. Exacto, depende para ti que es equilibrado, pero yo diría que reduzcas tus gustitos más hacia la tarde, hacia la noche. O sea, si vas a comer una hamburguesa, que sea en la noche, pero obviamente trata de no comerla, porque lo único que haces es empeorar el proceso de limpieza. Ahora, ¿por qué dicen que el organismo en la noche es más lento, que no se debe comer cosas pesadas en la noche? No es eso de que sea más lento. Imagínate la persona que tiene turnos de noche, o sea, ya estaría fallecida, ¿me entiendes? Además, cuando hablamos de noche, obviamente yo estoy asumiendo que tu cena, como en muchos países, máximo siete de la noche. ¿Por qué además seis, siete de la noche? Porque así digiere durante las próximas horas y así tu cuerpo, o sea, te vas a dormir ya con el cuerpo digerido y tu cuerpo descansa profundamente y el cuerpo por la noche se limita a regenerarse y a limpiarse. Pero si le vas a meter un tremendo majao o un churrasco a las doce o una de la mañana. Imagínate. Pues no, pues no, así que eso hay que cuidar. Qué bueno. Y en el tema de las bebidas alcohólicas. Por supuesto, yo no bebo bebidas alcohólicas. Si te vas a dar un copetín, trata de ser con la mayor de las mesuras y por supuesto no parte de cada semana, ¿no? Yo sé que hay gente que gusta de eso, pero hay que limitarse también. Total. Me encanta, me encantan estos temas, querido Wolfan, y de verdad son realmente útiles a la gente. Es decir, comer bien, se puede comer bien. Es decir, los vegetales se compran, son baratos, se puede comer vegetales en la mañana. El apio lo compras a dos pesos, tres pesos, o sea, es barato. Sí. No, se puede comer bien económicamente hablando también, ¿correcto? Por supuesto. Porque muchos dicen, uy, no, yo tengo que gastar mucho con comidas, qué sé yo, sin azúcar. Pero no es así, se puede comer bien y saludable. Para nada, para nada. Lo que tú dices es absolutamente correcto. O sea, ¿cuánto te cuesta una hamburguesa? Dependiendo de dónde la compres, no sé, pues unos 15, 20 pesos. Con eso te compras cuatro manzanas, cinco más, con eso estás perfecto. Y eso, te compras ocho por diez, está la manzana. Mira, yo recién estoy haciendo compras, estoy aprendiendo eso. En Santa Cruz, aún más económicas todavía, sí. Claro, claro que sí. Bueno, háblanos de tu libro. Yo creo que voy a comprar tu libro. Me llama la curiosidad porque es saber comer, cómo hacerlo, a qué hora. Y aquí me dice Julio Condori, magnífico, ya tengo el libro, saber comer, me dice. Qué bueno, Julio, me lo vas a prestar con otro. Eso, eso. No, yo quiero comprarlo. Así que, contame, ¿qué es lo que trata? ¿De qué trata tu libro? ¿Qué es lo que nos va a decir? Bueno, primero y principal, trato de romper el tema de muchos, o sea, romper con los esquemas de muchos temas muy comunes que para la gente aparentemente es saludable. Ya, también cuento un poco de la historia de las dietas, de cómo a lo largo de las décadas la humanidad ha ido cambiando las dietas y sobre todo muy acordes también a los intereses de la industria alimenticia. Ahí hago varias reseñas históricas para que la gente se dé cuenta cómo nos han manipulado durante décadas, qué es lo que debemos comer. En cierta década la grasa era mala, después volvió a ser grasa buena, ¿me entiendes? Y había mucha desinformación. Es la dieta keto, la dieta esto, y ahora volvió, ¿verdad? Anoto, es más, en el libro anoto una lista de más o menos, no sé, más de un centenar de dietas que están de moda. Entonces, tú dices, no debería pasar eso, la alimentación debería ser una sola. Pero también, por ejemplo, rompo los mitos del ayuno intermitente. Yo he vivido en carne propia un año y cuatro meses de ayuno intermitente. Yo también he hecho dieta cetogénica para poder hablar con propiedad. Y en el libro rompo esos esquemas, también rompo los esquemas de lo que es los probióticos, los prebióticos, la fibra, todo eso. Y sobre todo, trato de darte una pauta de por qué debes comer qué cosa y en qué momento de tu vida. Es por eso que te recomiendo no comer grasas en la mañana por la limpieza del organismo, por dar un ejemplo. Claro. No, mañana mismo, de hecho, voy a aplicar lo que me estás diciendo y voy a aplicar ese zumo de repollo. Sí, puro. Puro, puro. Me encanta, me encanta esto de saber comer. A ver, hay gente que se conecta. A lo que dice José Luis Raldes, que es muy cierto y te voy a consultar. Wolfan, ¿este cambio de alimentación es universal para todos o tiene algunas excepciones para algunos pacientes con enfermedades de base? Mira, yo creo que los internos de base son los que más deberían aplicar esto, pero obviamente con mesura y con cuidado porque es difícil cambiar los hábitos. Pero, por ejemplo, un paciente que tiene una enfermedad de base no hace nada falso al momento de tomar su agua en la mañana, tomar su apio en la mañana y tomar sus frutos y vegetales en la mañana. Mucha gente inclusive me pregunta si hay alguna alimentación para niños. No, la alimentación es general para todos. O sea, la manzana sigue siendo la manzana para el niño o para el abuelito. Hay muchos tabús incluso en ese sentido. Lo que sí puede ser es que hay gente que de pronto comete el error de estar tan mal alimentada, tan intoxicada, que entra a YouTube, entra a Facebook, ve una dieta de detoxificación de tres días, le mete y le va peor. ¿Me entiendes? Porque no está sabiendo hacerlo. Es verdad. Y también la gente cree que como una dieta detox de tres días, cada tres meses va a solucionar su vida. No es así. Por ejemplo, vivimos llenos, impregnados de metales pesados por el aluminio del desodorante que te pones, por los productos en lata que tienes, por el papel estañado que usas. Vivimos con metales pesados. Y la gente no sabe cómo limpiarse de metales pesados. Por ejemplo, arroz no te va a limpiar de metales pesados. La carne tampoco, el queso menos, ¿no? Entonces, ahí toca justamente, eso menciono en el libro, qué cosas tienes que comer para limpiar estas cosas. Y sin contar la limpieza de patógenos, que es lo que más nos afecta. Gente que tiene lupus, por ejemplo, que tiene fibromialgia, por dar los pequeños ejemplos, eso es porque tiene el virus de Epstein-Barr. El arroz no se lo va a quitar, las papas fritas no se lo van a quitar. Ahí necesita el zumo de apio. Qué belleza, qué belleza. Ahora, pastillas. Toca el libro el tema de las pastillas. Hay pastillas, incluso se comercializa mucho en los centros de gimnasia. Pastillas para bajar el abdomen, para sacar la grasa. En fin, todo tipo de pastillas y suplementos. Lamentablemente, evidentemente hay suplementos que son valiosos, como por ejemplo la vitamina B2 en su forma de metilcobalamina, la vitamina D, en fin, la vitamina C en su forma no de ácido ascórbico. O sea, esas cosas sí son necesarias, pero cuando ya empiezan a decirte que tomas estos batidos para que se te quite la barriga, eso ya no. Ahí estamos entrando en un marketing, porque la grasa que se almacena en nuestro cuerpo, mejor dicho, que se acumula en nuestro cuerpo, es porque el hígado esté lento. De nada te vas a permitir tomar todo ese pote de pastillas quemagrasas cuando no has curado el origen. Y el origen es ayudar a tu hígado a que vuelva a funcionar al 100% y eliminar esas grasas. Desde ese punto de vista, lamentablemente, existe mucho marketing indiscriminado de estética para que te sientas bien y para que tomes estas cosas que lo único que la gente que está en su zona de confort cree que con una pastilla va a arreglar todos los malos hábitos de años de su vida. Claro. Carlos Llero dice, a quien lo saludó, es un oyente muy ácido. ¿Qué opinas sobre la nutrición en las escuelas? Tomando el dicho, la medicina son los alimentos, dice. Saludos, Linda. El dicho que mencionas, el correcto, que tu medicina sea tu alimento y tu alimento sea tu medicina. Lamentablemente, lamentablemente, yo no veo este tema de la nutrición en los colegios. O sea, de manera muy personal, que les den leche en el desayuno escolar a mí me parece lo peor que pueden hacer porque esa leche está destinada para los becerros, no para un niño. Esa leche tiene otro tipo de consistencia hormonal y es ultracancerígena, además de generarte mucha mucosidad, mucha hinchazón en el estómago. No en vano hay mucha gente que es intolerante a la lactosa. Pero, lamentablemente, yo no sé cuáles son los parámetros que se manejan, pero en muchos países se utiliza la leche como la panacea, la gran cosa del desayuno escolar. Y estoy en contra de eso. Bien. Bien. Me encantó ese tema. Yo creo que se debería ampliar más ese tema, querido Wolfgang. Aquí Dayana Alfaro-Burke dice, felicidades a Wolfgang, se lo ve magnífico y su sencillez se mantiene a través de los años. Qué lindo, qué piropaso ese año. Qué corazón, gracias. María Viviana Loaiza dice, ah, el libro Saber Comer en Santa Cruz, ya me pasan el contacto 770-45105. Aquí también tengo otro de FAE Figueroa para ventas en Santa Cruz, 700-99-618. Bueno, a una de ellas le amaré porque quiero ese libro. De verdad, muchísimas gracias, Wolfgang, por compartirnos tu experiencia con la alimentación, tu historia prácticamente. Y contame cuáles son tus planes, tus proyectos para este año. Bueno, si Dios quiere, con la bendición de Dios, voy a empezar un taller a partir de la tercera semana de abril en Santa Cruz, Cochabamba y La Paz por el lapso de seis semanas. El objetivo es que en esas seis semanas la gente que se atreva a hacer una dieta de desintoxicación de seis semanas lo va a hacer conmigo, vamos a guiar en el proceso. Y el material de estudio justamente va a ser el libro de Saber Comer. Posteriormente, si Dios quiere, estoy dando una conferencia en Córdoba en junio y en agosto. Y bueno, veremos por dónde nos lleva la vida. ¡Qué belleza! Por favor, poneme primera en tu lista para esas tus conferencias. ¡Estoy cansado! ¡Urgente! ¡Por favor! No, te agradezco muchísimo, Wolfan, realmente agradable esta conversación y poder hablar de salud es lo mejor. Yo creo que es el equilibrio de la vida, tener una buena alimentación y eso te permite incluso crear, ser más creativo, abrir tu mente, tener buena actitud ante la vida. Yo creo mucho en eso. Gracias, Wolfan. A ti las gracias, yo feliz y estoy a tu disposición cuando gustes. Solo me tienes que mandar el Zoom y ahí estaré contigo y todos tus oyentes. Gracias. Excelente, claro que sí, con muchísimo gusto. Aquí en el libro en Zoom que están preguntando, el contacto es 7611-5384. Te mando un abrazote, a cuidarse mucho. Te mando uno más grande, Dios te bendiga. Gracias, igualmente. Que tengas linda vida. Igualmente, gracias. Chao, chao. Besito, chao. Que estés bien. Bien, nosotros nos vamos a una pausa, señores. Juan, son exactamente, ya les digo, uy, cómo pasa el tiempo, ¿verdad? Son 14 horas 48 minutos. Ahí está, 14 horas 48 minutos. Bien, nos vamos, señores, a ya despedirnos prácticamente. Gracias, Benjamín, por estar con nosotros en los controles. Qué entrevista, ¿verdad? Qué importante es la salud. Me interesa mucho este tema de la alimentación. Ojalá que a usted también le interese alimentarse bien. Es importante. Lo puede hacer con, económicamente hablando, se puede comer bien. Así que, hagámoslo todos. Alimitemos bien a la familia, que eso es importante. Bien, nos vamos, señores. La actitud siempre serán vientos a favor nuestro. Será hasta mañana. Chao.